Nos hemos reunido un grupo de empresas y actores clave en el ámbito de la economía digital de nuestra comunidad para hacer un análisis del punto de partida en el que estamos en lo referente pues a la transformación digital de los negocios de nuestra comunidad y bueno pues las conclusiones fundamentales que a las que hemos llegado es que existen una serie de barreras que poco a poco se van salvando pues las barreras de la cultura que es la que más cuesta mover en las compañías las barreras de la formación de los equipos en ocasiones la falta de asesoramiento experto pues también el presupuesto claro que sí a veces hacen falta ayudas subvenciones que tengan más intensidad hablábamos de blockchain de inteligencia artificial de robótica pero nuestros clientes no necesitan hablar del nombre de la tecnología lo que necesitan es resolver unas necesidades unas unas problemáticas que tienen entonces hemos puesto en común que existe cierta distancia entre el lenguaje que hablan las empresas proveedoras de servicios tecnológicos y de verdad el lenguaje que hablan nuestros clientes las empresas las pymes o las grandes empresas y bueno pues se ha puesto encima de la mesa que porque no se podría crear un hub de integración un ecosistema que permita poner en común esas esas dos esos dos extremos un hub que permita que pymes quizá representadas por un asociacionismo al que pertenecen o un clúster puedan expresar en ese ecosistema realmente que problemas que gaps están teniendo y que están impactando negativamente a los resultados de su empresa que lo escuchen las tecnológicas y que puedan ofrecer soluciones de la colaboración público privada ha habido muchas iniciativas en el pasado quizá un poco generalistas no de ayudas a las empresas y hemos pensado que quizá haciendo una segmentación mejor ya no sólo por el tamaño de la empresa que quiere optar a esa financiación sino por el mercado en el que se encuentra y que las ayudas estén más dirigidas un poquito más perfiladas y a medida podría ser algo interesante lamentablemente es un tema que es omnipresente en cualquier en cualquier foro ya no sólo en un foro donde se habla de digitalización sino en casi cualquier foro efectivamente tenemos un problema de talento muy grande y aquí necesitamos mucho apoyo del sector público y privado que están cuyo cor de negocios precisamente sacar al mercado profesionales formados y bueno pues también es importante que las empresas apoyemos en eso pues acogiendo en nuestras empresas a estudiantes que acaban de terminar o que recién egresados o que todavía no han terminado para que empiecen a vivir lo que es la experiencia innovar y digitalizarse no es no tiene que ser algo que se haga por moda y por estar ahí sino porque realmente tengas claro que va a contribuir positivamente a los resultados de tu negocio es verdad que se dice y está ya muy manida la frase de que digitalizas o mueres y demás va a haber negocios que no van a necesitar de verdad algunos no necesitan tanta innovación pero es verdad que los el customer no el cliente final sí que quiere que su producto se vaya evolucionando no entonces necesariamente hay que tender a esto y qué le diría a una empresa del tamaño que sea pues que empiece por hacer por por acercarse a quien le haga una buena consultoría de necesidad y por dónde empezar porque si no puedes hacer el gran proyecto estar muchos meses invirtiendo recursos internos recursos económicos y no tener nada entonces una primera consultoría de por dónde empezar cuál es el verdadero punto de dolor ese es fundamental porque porque además con un quick win un primer resultado es lo que va a animar al resto de la organización que puede ser más o menos creyente de entrada a que eso se expanda y se hagan más 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 procesos se digitalicen más cosas